Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta intervención de Noticias 24.7 Informa. Les saluda David Reyes, cómplices de Alegro. Con este nombre vamos a darle detalles sobre lo que significa que usted se convierta precisamente en eso, en un colaborador directo. Aquí tenemos los teléfonos que serán instrumento principal, protagonistas para la comunicación. Pero también tenemos precisamente a Benjamín Muñiz, quien es director de la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. Saludos, qué bueno saludarte y qué bueno que podamos hablar sobre esta colaboración donde la gente se puede integrar. Muchas gracias, estamos felices en la etapa final de planificación, listos para recibir esas llamadas de las que hablaba. ¿Cómo se va a dar la dinámica? Bueno, nosotros preparamos durante varias semanas o meses, debo decir, la actividad, la campaña cómplices de Alegro, una campaña de recaudación de fondos. ¿Qué tenemos que hacer como parte de la gestión de conseguir tanto los fondos directos del público como fondos de agencias federales? Nos exigen que hagamos unas campañas que propicien y que demuestren el apoyo que recibimos de parte de los oyentes y también de los televidentes. Porque hay que decir que aunque la campaña se llama cómplices de Alegro, participa todo el equipo de la corporación, todo el equipo de WIPR. Todas las personas que se integran, que son parte de esto y sobre todo porque hay un propósito, Benjamín, específico que se quiera lograr y que se quiera alcanzar. ¿Cuál es? Así es, tenemos como meta contribuir y comprar, adquirir una antena, una antena que va a servir tanto a Radio AM, o sea, Alegro 91.3 FM, como al 940 AM. De esa manera podemos decir que se atienden las necesidades de la corporación. Es importante que todo el mundo entienda que toda la gestión que se hace va encausada a atraer fondos, tanto para este específico propósito, como para la consecución de fondos a nivel federal que ya mencioné. El aspecto de que algunas de las personas que aportan de manera recurrente podrán también obtener algún obsequio y demás, ¿cómo se va a estar dando eso? Sí, es una oportunidad también de recibir la solidaridad de empresas culturales como el Instituto de Cultura, la Editorial de la Universidad, Pro Arte Musical. Tendremos para incentivar en algunos casos un donativo un poco mayor, obsequios para personas que han ese donativo específico, ¿verdad? Conciertos, libros, música, algunos cuadros como este que tenemos aquí, que algunos amigos ya han donado con la intención de que sean obsequiados como parte de la campaña. Bueno, entonces ahora lo que se convierte en protagonista es el número a llamar para poder alcanzar el objetivo. Sí, aquí está la mesa ya lista, todas estas líneas están activas esperando sus llamadas, el teléfono será el del cuadro que es el 766-0505 y estaremos de 7 de la mañana a 7 de la noche recibiendo sus llamadas. Algunas personas vienen a hacer su donativo directamente en persona, también se agradece esa visita, así que estaremos felices de recibirlos a todos y de demostrar lo que hacemos todos los días aquí en WIPR. Esto es del 19 al 23, ustedes disfrutan de la música, disfrutan de los talentos, disfrutan de la integración maravillosa que se da en esta emisora, así que es la oportunidad de que usted se integre, sea cómplice precisamente de Alegre 91.3 FM y obviamente con esa antena también favoreciendo nuestra emisora de amplitud modulada, Benjamín. Así es, todos somos cómplices, es una oportunidad para que todo el equipo participe, se haga cómplice y que nuestros oyentes también lo hagan. Usted es parte de nuestra familia y queremos ser parte de usted, así que esa combinación perfecta permite que en esta oportunidad se desarrolle, participe, intégrese 766-0505, Alegre 91.3 FM, Noticias247.PR, en Facebook y Twitter. ¡Gracias!